Yo, bueno, me llamo María Dolores, yo vivo en Barcelona, España, conocí a Aurelio, pues ahora como 15 años. Bueno, yo, bueno, estoy de verdad admirada de este curso, no me imaginaba que fuera también, sinceramente, porque a mí las prácticas me encantan. Entonces, felicitaros porque cuando Doménico me comentó que iban a hacer este curso, mi respuesta fue, os va a ir muy bien, pero ¿y las prácticas, Doménico? ¿Qué vais a hacer con las prácticas? Porque son muy importantes, además para conectar también con todos los alumnos, ¿no? Se une ahí un vínculo muy bonito, ¿no? Y me dijo, es que las vamos a hacer, y yo pensé, pero ¿cómo? O sea, para mí era imposible, ¿no? Y ahora que lo estoy viendo, os aseguro que es mejor que presencial, porque como está cada sala como individual, cuando es presencial empieza a hablar uno, otro, se oyen todas las voces, a veces si llora uno o el otro, entonces no es tan práctico, ¿no? Para mí de verdad que es mucho, muchísimo mejor así. Y además toda la información que dais ahora, es bueno, claro, son tres súper maestros, ¿no? Está el maestro mayor y sigue los otros dos y de verdad que os felicito porque me ha encantado y no he podido asistir todo lo que quería, por, bueno, este mes es un mes de cumpleaños y el día de la madre y todo lo que ha sucedido aquí, ¿no? Pero los momentos que he podido estar, los días que he estado, disfrutando muchísimo, muchísimo y espero seguir en algún otro curso para ir aprendiendo más, porque es que siempre aprendemos, en todos los cursos aprendemos y os lo puedo asegurar que es así. Y gracias por la humildad de todos, Erika, lo llevas muy bien, Yolanda, un abrazo y los tres maestros, súper, súper, súper. Y a todos vosotros, de verdad, gracias por vuestra humildad. Sí. Gracias por compartir este testimonio. José Manuel. Bueno, yo soy José Manuel, soy de Murcia, de España. El tema de cursos llevo, bueno, tengo dos cajas así, llenas de diplomas desde el año 80 que empecé. Y la verdad es que me ha gustado de todo, es mucho más intenso, lleva mucha práctica, el nivel humano es muy grande en total entre todos, como profesores y grupo, y me ha encantado compartir. Y hay mucho para hacer y para seguir descubriendo y formándonos. Bien, yo soy Grexia Albornet, psicoterapeuta, vivo aquí en Miami, soy de Venezuela y el curso me ha servido muchísimo en las terapias con mi paciente, la inducción súper rápida, los resultados súper eficaces y nada, súper agradecida porque la técnica me parece maravillosa, he hecho muchísimas certificaciones de hipnosis aquí en Estados Unidos y en otras partes, y la verdad que es una o la más concisa que he hecho hasta ahora. De verdad, gracias. Pues bueno, yo soy Carla, de Veracruz, México, soy de profesión arquitecta, soy urbanista, y pues ejerzo profesionalmente, me gusta mucho lo que hago, y he empatado muy bien este tema de la hipnosis con la ciudad, es maravilloso todo lo que se puede hacer para ir sanando colectivamente muchas cosas que se pueden sanar. Bueno, mi nombre es Claudia Castro, soy mexicana, pero vivo aquí en Texas, en Nevada, Texas, me ha ayudado bastante, yo pienso que es una buena herramienta, he aprendido muchísimo, es otra manera de ayudar a la gente ya desde otra perspectiva. Mi nombre completo es Luis Mariano Teller Rivero, vivo en Chetumal, aunque soy originario de Orizaba, Veracruz, México, soy ingeniero eléctrico, y les agradezco el haberme permitido estar en este curso, en este curso, me impactaron la verdad, las terapias prácticas que se hicieron en los grupos, las terapias en vivo, sin posibilidad de ediciones, donde vimos ahora sí que he desmenuzado todas las terapias de inicio hasta fin, excelentes, las herramientas que nos han dado para ayudar a los necesitados, incluyéndonos a nosotros mismos. Gracias, gracias Luis. Pablo. Me han fascinado las herramientas para poder ingresar que nos ha dado Aurelio, y como vieron el ejemplo en estos días, vi la efectividad con esas herramientas, estoy muy agradecido. Sí, bueno, yo soy Bárbara Tesmer, yo soy mexicana, pero radico en Alemania, desde hace ya bastante tiempo, yo me dedico a la artesanía, y he tenido siempre la buena o mala suerte de que la gente se acerque a mí, contándome su vida entera y pidiéndome opinión o algo para que les ayude. Este curso me pareció genial, no solamente por todo el conocimiento del maestro Aurelio, sino también porque aportó los conocimientos de, para mí también, maestro Doménico, y el maestro ya de esos, para mí, muchísima, muchísima información y les agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, yo soy Mauro Méndez, soy de Colombia, me dedico de lleno a la hipnoterapia ya hace cinco años. Lo más práctico, como siempre han dicho, lo más directo, conciso, realmente ha sido muy enriquecedor, no solamente cada clase, cada respuesta o cada explicación que quedaban acerca de todas las preguntas, sino también las experiencias en las terapias o en las prácticas entre los mismos participantes. Ha sido espectacular. Le doy gracias a todos, a Aurelio, Doménico, Jaber, Erika, a todos. Muchísimas gracias a mis compañeros, a los que estuvimos haciendo sesiones. Muchísimas gracias. Hola a todos. A ver, yo soy Ángela María Uribe, soy de Envigado, Colombia. Soy de profesión psicóloga. Me permite como reinventarme, porque como profesión psicóloga, los conceptos y el bagaje es muy diferente al que enfoca Aurelio, pero la herramienta que da es tan importante, tan vívida, tan efectiva, que yo recuperé otra vez mi vocación. Mi nombre es Ligri, soy venezolana, pero vivo actualmente en Paraguay. Entré al curso sin haber hecho ni una hipnosis, sin saber mucho del tema. Entiendo que hay varios de mis compañeros que tienen un poquito más de experiencia y eso, pero lo que sí me quedó de este curso es que la experiencia también se va ganando, como una vez dijo Doménico, o sea, simplemente comenzar y hacer ya uno. Ya por lo menos ya a la altura ya he hecho tres y han sido satisfactorias. Sé que con el tiempo obviamente es al ganar más experiencia y más soltura para hacer las cosas, pero voy con eso o llevo eso. Es simplemente ya de seguir y eso fue lo que siento que este curso dio un poquito, fue esa seguridad de no bloquearse tanto mentalmente, sino más hacerlo y a la medida que uno va trabajando va a ir mejorando. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Rocío Blitas, soy de Perú, vivo en Lima y soy abogada de profesión, me dedico a mi carrera, me dedico también, tengo un pequeño negocio y también las terapias. Las terapias las he conocido, me ha gustado siempre todo este tema y lo que me encanta del curso es las terapias en línea primero, que es muy práctico para ayudar ahora y las herramientas que se utilizan, son precisas, claras y también me ha sacado tantas dudas, que uno tiene tanta información que tenemos ahora y esto es preciso y muy claro y con buenos resultados, los resultados son rápidos. Eso es lo más interesante y muchas gracias a todos, a todos, al maestro Aurelio, a Domenico, a Javier, Erika y todos los que los han acompañado y a todos ustedes. Muchas gracias. Me llamo Mónica Manzón, yo soy, yo nací en Guatemala, vivo en Quebec, Canadá. Realmente me encantó, me encantó el curso, aprendí muchísimo. Aurelio tiene, es increíble toda esa rapidez mental que tiene para ir a buscar ejemplos o como, quizás algún día tener un 10% de lo que hacía en el mundo. Mi nombre es Rosalia Rodríguez y vivo en Los Ángeles, estoy aquí en Los Ángeles, California. Y bueno, le agradezco al universo, adiós y a mí me encantó. Sentamos y haber conocido al maestro Aurelio por sus videos, su aprendizaje. Fue muy enriquecedora para mí. Y como me gusta todo lo que es la luz, pues más adelante que mejor mi letra la siga, es todo la terapia. Gracias a todos. Yo soy Guilla Suara, de México. Veinte años duré mi profesión como ingeniera civil, trabajando en el área. Y bueno, el destino me llevó a esto desde un video que vi del señor Aurelio. El maestro Aurelio me encantó todas las herramientas que se pueden traer. Toda la gran herramienta que es la hipnosis terapéutica. Aparte que bueno, yo desde antes pues vengo buscando como cuestiones, desarrollo personal, espiritualidad. Entonces me enganché, me gustó. Tengo que decir que anteriormente yo la hipnosis la conocía como de espectáculo y me causaba cierto temor. Y al ver que es una herramienta muy efectiva y segura y poderosa, empecé a estudiarla. Y bueno, este curso para mí ha sido muy enriquecedor porque ha roto esquemas personales. Como buena ingeniera, era, tengo que decir, era metódica. Sentía que tenía que llevar todo un proceso específico y como que no me podía salir del renglón. Cuando con la práctica fui haciendo diferentes hipnosis, pues me di cuenta que me tenía que salir completamente del esquema. Y tenía cierta resistencia. Por eso hoy me abrieron el panorama, me dieron un abanico de opciones y de herramientas que puedo utilizar. Porque a pesar de que las veía en los videos, pues las veía pero no podía, no las identificaba exactamente como podía usarlas. Entonces, ahora tengo más amplio el esquema, el panorama y me lo dieron, ¿no? Entonces, para mí este curso pues tiene demasiado valor porque ya lo estoy implementando en mis terapias y que hago a las personas que lo requieren, que lo necesitan, que vienen en busca de ese cambio. Y pues estoy muy agradecida, agradecida con todos ustedes, con los maestros, con Erika, con todos los compañeros que también por grupo fuimos haciendo las prácticas. Y bueno, todo suma y estoy agradecida. Y bueno, pues aunque no nos conocimos específicamente cada uno, pues estamos aquí todavía en contacto. Y bueno, pues para cualquier cosa quedo a la orden yo también para ustedes. Gracias. Gracias. O sea, ¿recomendarías el curso? Sí, claro que sí. Por supuesto, porque rompe totalmente esquemas mentales que pudiéramos tener. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel Goyeneche. De profesión, yo estudié Relaciones Económicas Internacionales. Sin embargo, la parte espiritual siempre ha estado presente en mi vida. Y por eso, desde hace 11 años, me dediqué a buscar esa parte y me he dedicado a trabajarla. Actualmente, soy investigadora de fenómenos paranormales, angeóloga, sanadora energética. La hipnosis para mí siempre había sido como una herramienta necesaria. Sin embargo, yo hice un curso, pero fue más como de hipnosis clínica, de dar como las órdenes a, y no me sentía cómoda con eso. Este curso, y estoy muy agradecida con Jader Núñez, que lo conozco hace años, y él me abrió un poquito al panorama de lo que era la hipnosis con Aurelio Mejía. Y él me dio a conocer este curso y por él también estoy aquí. Estoy muy agradecida con él y agradecida con los maestros Aurelio, con Doménico, porque el curso me ha abierto muchas herramientas que se pueden utilizar y me siento mucho más cómoda de lo que yo estoy haciendo y lo que soy, que es más buscar una autosanación. O sea, a ti no te obligan a sanarte y no es desde afuera que te den órdenes, sino que tú mismo tienes esas herramientas y es cómo buscarlas, cómo encontrarlas y cómo ayudarle a la persona que se autosane. Entonces, el curso me ha roto muchísimos esquemas, porque uno siempre ve un curso online, entonces piensa que es mucho más teórico. Y esto me demostró que es un curso teórico práctico, porque fue muchísima la práctica que hicimos aquí. Sí, entonces, no, agradecida muchísimo con todos, con mis compañeros con los que compartí. Me llevo muchísimas enseñanzas, muchísimas herramientas que yo estoy segura que me van a servir para mi vida y para las personas con las que trabajo, para mis pacientes, los llamo yo porque son muy pacientes de aguantarme. Entonces, nada, agradecida y recomendado el curso, porque de verdad que le brinda a uno muchísimas, muchísimas herramientas para poder sanar, limpiar y quitar muchos bloqueos que a veces nosotros mismos nos autoboycoteamos en la vida. Muchísimas gracias. Así es, Isabel. Muchísimas gracias por tu testimonio. Joy. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Joy Becerra Manjarrés. De profesión soy ingeniero financiero. También soy coach por valores. Primera vez que topo el tema de hipnosis introspectiva. Me parece una herramienta genial, espectacular. Ha venido muchas cosas, mucha información a mi casa y agradezco a las personas que hicieron posible el estario aquí. Y nada, pues súper recomendado el taller porque obviamente estamos caminando en el mismo sendero y en este mismo sendero que es el proceso de sanación, yo creo que hay muchas personas de luz en este momento que quieren que sea un mundo mejor, que sea un mundo más habitable, que sea un mundo más generador de amor. Les agradezco a todos ustedes por estar en este sendero y ser acompañantes de mi vida. Les agradezco mucho. Gracias mil. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, Joy. Feliz. Gracias. Bueno, yo soy colombiana. Inicié el camino, digamos un poco el camino espiritual de crecimiento interior hace cinco años. Inicié con meditación y ha sido importante para mí. Hace un tiempo conocí a Javier y fui su paciente, pero también fue mi maestro en un curso. Así que a través de él conocí el método de Aurelio. También vi que me sirvió a mí, entonces, pues ha sido muy valioso el aprendizaje. Ahorita trabajo como ingeniera, pero la idea es ir haciendo la transición. Lo hago en tiempos libres. Ya he tenido la oportunidad de hacer terapias a varias personas. Aún no en inglés mucho, vivo ahorita en Londres. Pero la idea es seguir avanzando, ir haciendo la transición para dedicarme solo a esto. Realizarlo más en inglés. Me parece que el curso es muy práctico online, porque con las tareas que tenemos podemos revisar material, traer dudas. Como decimos en Colombia, vamos al grano. Es una expresión para decir que vamos directo como a preguntar lo importante. Y así hay como más aprendizaje. El tener tres profesores, genial, porque cada uno tiene su perspectiva, su experiencia, aporta cada uno a su manera. Se nota pues que cada uno de los profesores es muy especial también, digamos, a nivel espiritual. Entonces, eso lo hace muy bonito. El contenido es una herramienta y un método muy bonito para ayudar a otras personas. De poder sentir que de verdad ayudamos a alguien y le ayudamos a cambiar un poquito su chip. Y de verdad que muy agradecida por la oportunidad, porque el aprendizaje, el crecimiento es mucho. Y ojalá pues después de esto, lo sigamos de verdad practicando y practicando más, aplicándolo, ¿no? Pues la práctica, práctica, aplicándolo y así vamos volviéndonos mejores y llegándole a más gente poco a poco. Muy bonito. De verdad, muchas gracias. A ver, mi nombre es Olga Ramírez, vivo en Colombia, en el departamento del Meta. Empecé con don Aurelio, que quise que me hicieran la terapia. Me pareció genial porque me ayudó muchísimo. Muchas gracias a él. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Eduardo Mejía, vivo en Medellín, Colombia. Soy sobrino de Aurelio. Ya he estado en varios cursos, este primero virtual y otros presenciales en México, en Chicago. Y realmente quedo contento con el grupo que se formó o que se reformó en estas cuatro semanas. Veo que lo hicieron muy bien. Como dice Erika, también esto es un cuento de aprendizaje y es normal que de pronto haya una que otra duda, pero excelente. Sobre todo lo que acaba de mencionar Mariano, pero eso es muy cierto. En salas privadas, virtualmente, si ahí le hace ruido, que de pronto unos cursos presenciales. Personalmente me gusta más el contacto con la gente, pero este curso estuvo genial, muy bien. Yolanda es terapeuta en Montreal, Canadá. En cada curso se aprende. Y lo mejor es que se aprende a ser mejor persona también. Y yo recomendaría el curso muchísimo. Sí, lo recomendaría con los ojos cerrados. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya todos creo que ahora sí ya dieron todo su testimonio, lo cual les agradecemos por haber confiado en nosotros para seguirse capacitando, seguir siempre siendo mejores y que puedan utilizar estas herramientas para ayudar a los demás. Había escuchado que yo y José Manuel querían decir algo. Bueno, te agradezco mucho la apertura que nos das. Generalmente, bueno, la idea principal fue de José Manuel y la fuimos estructurando un poco. Yo quisiera agradecer a todo el grupo, a Aurelio, a Jader, a Doménico, a ti, Erika, a todos los que intervinieron en el tema. Entonces preparamos algo, algo que espero que les guste. Y ya vamos a leer una carta que la realizó José Manuel, estructurado por casi yo nada. Pero bueno, solamente voy a utilizar la voz en esto. Bueno, quiero decir algo yo también. Yo en la que puse el dedo, que voy apretando el teclado, pero todo lo que se va a escuchar viene de todos. Como decís, si todos somos uno, aquí somos todos. Es decir, lo uno que estamos haciendo es de todos. Y nada, lo curioso es que el maestro Aurelio, no sé si fue ayer, me parece, comenzó a hablar. Tenemos cinco sentidos, pero no, son siete. Y los dos que faltan fue como un mensaje que el abuelo, pues, metió aquí en el grupo y es lo que va a expresar ahora Joe. Perfecto. Esto va de parte de la tercera generación en línea, ¿vale? Desde la dimensión del amor, más allá del espacio, tiempo, sembré en tu corazón un sexto sentido. El sentido del humor, que fue creciendo en tu interior conforme, supiste tener una perspectiva distanciada de ti mismo. No tomándote demasiado en serio, para saber descomponer en partes la realidad. Trasando, así, conexiones entre ideas. Aprendiste a reírte y bromear sobre ti mismo, pues no hay nada tan sublime como reírse de uno mismo. En cambio, tu sentido del humor es espontáneo y te sale del corazón. No, aprendiste a diferenciar cuándo es apropiado usarlo, para ayudar a quien lo necesita. Tomaste la iniciativa de culturizar después. Tuviste que aprender a leer cosas y situaciones en diferentes ámbitos. Y de esta forma hiciste más fácil crear conexiones interesantes y sutiles, como romper expectativas, ir más allá de lo que se considera normal, creando así asociaciones comprensibles al instante. Gracias a la práctica de estos valores, lograste por ti mismo el despertar del séptimo sentido, el sentido de la creación. Donde aprendiste la magia de las palabras comunicándote con cuentos, fábulas, historias y metáforas, logrando transformar vidas con semillas de felicidad. Junto a ti, dos grandes seres, Doménico y Jader, rebosantes de generosidad, creando junto a ti nuevos senderos para un mundo mejor. Desde la dimensión del amor, el abuelo. Gracias Aurelio, gracias Jader, gracias Doménico, por las enseñanzas, la sabiduría o pensamiento que nos dirigen. La fuerza o energía moral que las ejecuta, y la belleza o armonía de la creación, es la fuerza que coordina el pensamiento y la acción. Gracias, 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 de parte de todos nosotros. La opinión de los maestros, sí, ¿qué opinan los maestros de lo que han observado de sus propios alumnos? Bueno, eso es. No, todos saben que yo soy de muy pocas palabras. Todos saben que yo soy más bien tímido para hablar. Entonces le cedo el turno a alguien que sí le gusta bastante, al pelón. Oye, me estás diciendo, bueno, es cierto que Aurelio era tímido, eso es cierto, yo también, todos. Y eso lo hemos compartido como experiencias, con anécdotas personales entre él y yo, y los dos hemos ido trabajando sobre esto. Estoy muy emocionado con su iniciativa. Sumamente agradecido por cada instante de este curso, por haberlos conocido, por haber compartido con ustedes este momento de crecimiento humano, por haber visto sus progresos, que quiere decir que lo que estamos transmitiendo sí es, son semillas que están bien sembradas en un suelo muy fértil. Aurelio sabe que yo me expreso también en términos agrícolas, porque he sido también dentro de mis experiencias agricultor. Y esa es una planta de amor que está creciendo en todos y realmente sus ramas se extenderán hasta el cielo. Los quiero mucho y gracias por estar aquí con nosotros y gracias por existir. Veo que picaste el cebolla y te tomaste la palabra en serio. Bueno, ahora la opinión de Jader que... Ok, bueno, bien, sean todos bienvenidos a esta gran familia de hipnoterapeutas introspectivos. Agradecerles por estar aquí, por ser y por estar. Esperamos de que... Pongan en práctica todo este conocimiento que hoy se llevan, de esta antorcha que el Maestro Aurelio hace más de 20 años empezó a encender, que encendió y que sigue llevándola por diferentes partes del mundo, que Doménico, yo, María Dolors, Erika, Yolanda, Eduardo, todos somos una parte de esa llama que la inició nuestro gran patriarca, el Maestro Aurelio Mejía, creador de este maravilloso método, ya se han dado cuenta cómo es. Feliz de haber también hecho parte de una entrega más de este método maravilloso, introspectivo, que es fundamental, que es rápido, que es eficaz, que funciona. Y pues lo que más quieren los maestros o el Maestro que hagan siempre es que el Maestro, que los alumnos superen siempre al Maestro. Y ustedes hoy tienen esa llama en ustedes y por eso hoy hacen parte de este gran, de esta gran familia de inoterapeutas introspectivos y recuerden algo muy importante, poner en práctica las enseñanzas, todo esto hace parte de un largo camino que el Maestro Aurelio ha recorrido y de una constante actualización, de rompernos nuestros propios esquemas, nosotros mismos para aportarles también, para que hoy ustedes también rompan sus propios esquemas y poner en práctica toda esta información, todo este conocimiento, que si bien saben aplicarlo van a tener unos resultados maravillosos, así como muchos de nosotros hemos tenido también. Darles la bienvenida a esta gran familia de inoterapeutas introspectivos y recuerden algo importante, termino con esto, empieza a andar y el camino se abrirá y la práctica hace al Maestro. Ustedes son maestros ya, avanza. ¡Suscríbete al canal!